Saludar al jefe de la dependencia, comisario Lissandro Reyes, muy buenos días. Muy buenos días. Al cerrar el día viernes, bueno, un procedimiento importante en lo que hace a la movilización de recursos humanos, de dispositivos y demás, es Barrio San Cayetano, que venía a cerrar un poco procedimientos anteriores. ¿Qué puede informarnos al respecto y también en cuanto a los secuestros que hubo? Bueno, sí, el viernes se llevó adelante un operativo en conjunto con comisarías de la zona y el personal de investigación y casi toda la totalidad de los funcionarios de la comisaría. Esto acarrió todo, fueron tres procedimientos en simultáneo para que no se pierda el hilo de la investigación, la cual empezó con que se logró demorar a una persona que se tenía individualizada en hechos anteriores, a raíz de esto, bueno, se solicitaron las órdenes de allanamiento y requisas vehiculares correspondientes previo a un estudio de las causas y se armó todo el pedido de las órdenes ya propiamente dicho y el juzgado las evaluó y como vino todo muy bien, las dio a todo lo que se solicitó. Se procedió al secuestro de telefonía celular, material informático, pendrive, tablet, se secuestró dinero en efectivo y bueno, era todo a raíz de las ventas y comercialización de bicicletas que habían sido sustraídas, pero a raíz de esto también se llevó a un buen fin donde se pudo secuestrar material estupefaciente, cocaína y los elementos de corte para estirar, para hacer la comercialización al menudeo, como así también balanza, anotaciones de personas que le debían plata a estas personas donde se secuestró el material estupefaciente, también se solicitó al verificador de turno, al verificador que tenemos acá en la comisaría para que verifique los vehículos que estaban en el lugar, los cuales se consultó, no tenía ningún tipo de impedimento, como también al personal de la dirección investigaciones si tenían algún pedido de captura o algo en trámite, alguna de las personas que se fueron individualizadas en los hechos, había una persona que tuvo una probation, aparentemente, no sé si la cumplió o no la cumplió por los dichos que teníamos, pero ya estaba sin efecto, actualmente estas personas quedaron supeditadas a la causa y fueron indagados en libertad por la justicia, nosotros hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y bueno, la justicia fue la que derivó en que fueran indagados en libertad. Esto no quiere decir de que las personas en un lapso pronto pudiesen llegar a quedar detenidas, estas personas ya tienen antecedentes, había una persona en el lugar que era de Paraná, esa persona tiene antecedentes también por hechos delictivos, como también por hechos por la ley de droga, pero bueno, vamos a seguir investigando, la causa no se cerró, se sigue con la investigación del material informático, el material de los celulares, fue todo derivado al personal que está en el estudio de los mismos, así les puedo indicar que una de las personas cuando se entró al procedimiento rompió el celular, no importa porque el celular se perita igual, por más de que lo tire abajo el agua el celular se perita igual, están los ingenieros que se dedican a eso y bueno, vamos a seguir con la investigación, es un tipo, una red para mí en donde agarraban y cambiaban los elementos sustraídos por material estupefaciente o por dinero, también se tienen algunas conexiones en otras ciudades de acá del departamento, como ciudades cercanas que son de departamentos ajeno a Paraná, como Diamante o Nuevo Llá, pero bueno, vamos a seguir con la investigación, a raíz de esto que se llevó a cabo todo el fin de semana, el fruto fue de que no tuvimos ningún hecho de robo el fin de semana, gracias a Dios, ojalá y sigamos así con la prevención, solamente tuvimos el recupero de unas garrafas, dos garrafas que estaban denunciadas, ya se va a citar a las personas a las que fueron damnificadas para devolvérselas, se recuperó también una carretilla que había sido sustraída al personal municipal del pórtico de la ciudad y estas personas directamente los indicaron al hombre que estuvo demorado el día viernes, por el cual se empezó con el hilo de la investigación, que en pocos días, pocas horas pudimos tener buenos frutos. ¿Estas subtracciones apuntan a un mismo autor? Estas subtracciones apuntan a un mismo autor, como también apuntan a los mismos reducidores, diría yo, que son los que agarran y toman en parte de pago los elementos que son sustraídos de las viviendas, de los vehículos o de la vía pública. Una persona que no tiene problema en meterse en ningún domicilio, ni de sustraer una bicicleta que esté en una puerta, en un jardín, es una persona que no tiene problema para nada. Él agarra y lo que puede llevarse de lo ajeno para su casa o al que se lo pueda comprar, se lo lleva. En líneas generales, más allá de esa situación que nos mencionó, lo que fue el procedimiento en el marco de esta ley conocida como narcomenudeo, ¿cuál fue, hubo colaboración o pusieron resistencia? ¿Cuál fue el comportamiento en líneas generales durante esas horas que estuvieron? Bueno, el comportamiento de esta persona, en un momento, cuando se ingresó el personal, fue, como le decía, rompió el celular el dueño de la casa, pero después atinó a quedarse callado, se le explicó cómo era venir el procedimiento, me presenté, yo estuve en los tres procedimientos, estuve presente, me presenté y le dije, yo soy el comisario, vamos, de acá se va a llevar adelante tal y tal procedimiento, no obstruya el trabajo del personal policial, porque si no, lo vamos a informar a la fiscalía y, bueno, lo que vamos a tener que hacer es detenerlo hasta que terminemos con nuestro trabajo. En ningún momento, después de que se le aclaró lo que se estaba llevando adelante, opusieron alguna resistencia. Una de las personas que estaba en el lugar, que es de Paraná, como ya había dicho, me reconoció de otros procedimientos anteriormente, donde trabajé en la dirección toxicología, directamente se quedó callado, no habló más, y fue una de las personas que fue trasladada a Paraná y, bueno, por el procedimiento donde se secuestró el estupefaciente. Vino el personal de dirección toxicología, se llevaron adelante todas las actas y todo lo que corresponde a la ley de narcomenudeo, y ellos son los que van a hacer entrega del material estupefaciente que se secuestró en el lugar a la magistratura en turno. ¿El test orientativo de campo a qué sustancia reaccionó en forma positiva? A cocaína, directamente fue a cocaína, era un trozo de, aparentemente podría ser lo denominado ladrillo, era un trozo, y estaba envuelto en una cinta de embalar color marrón. Bueno, el lugar donde lo tenía resguardado, si un personal policial no va a revisar bien como hay que revisar en el lugar, no lo hubiese encontrado. Y, bueno, agradecer a la colaboración del personal de tránsito, que es para nosotros algo muy bueno, porque es un testigo civil, que es lo que más fuerza nos va a dar, que es un civil el que está avalando lo que se está llevando a cabo, porque si no siempre está el reproche, no, los testigos eran policías, no, un testigo civil. Es más, en uno de los procedimientos, los testigos del procedimiento fueron personas muy conocidas de las personas que eran allanadas. Nos llamó la atención en uno de los procedimientos, que en un domicilio tenían un sistema de cámara que capaz que no lo tiene ni la ciudad, pero bueno, allá ellos tendrán el poder adquisitivo para poseer un hermoso sistema de seguridad y de cámara en la casa. Pero bueno, se llevó a un buen puerto y en el transcurso del fin de semana, a pesar de que estas personas fueron indagadas en libertad, se llevaron adelante las vigilancias recorridas de rutina y de prevención por la zona donde ellos habitan y no se observó un movimiento raro, como se venía observando, de lo denominado el menudeo, la venta de estupefacientes. Lo puedo decir por los años que trabajé en tóxicos, pero bueno, vamos a seguir trabajando y si nos dan la fuerza y todo lo que tenemos con el personal, que a la vez informarle que hemos recibido una grata satisfacción de que nos mandaron por lo menos una persona más para la comisaría, vamos a seguir trabajando en pos de que la sociedad se sienta segura o un poco más segura que antes. Y dejarle dicho a todos que el teléfono de la comisaría, como el teléfono particular del jefe de la comisaría, está las 24 horas del día, llamen, no duden, lo podemos orientar si las personas no quieren darse a conocer, hay un sistema de una denuncia de identidad reservada, que lo podemos orientar cómo realizarla, porque es verdad, las personas no es que no se quiera involucrar, tienen miedo a las represalias y nosotros estamos para cuidar a la gente. Acérquense a la comisaría o solamente con un llamado que nos digan, en tal y tal lugar están haciendo esto, nosotros vamos a tomar el pedido y decirle que igualmente hay gente que nos manda mensajes o son números ocultos, si la justicia quiere llegar a quienes que mandan mensajes, lo puede hacer porque se puede saber de dónde fue mandado el mensaje o de dónde se recibe el llamado. Pero nosotros estamos para hacer la prevención y llegar a tratar de erradicar, no sé si todo, pero tratar de sacar a esta persona que infecta a la sociedad. Esta persona, nuevamente le digo que se le secuestró el material estupefaciente, cerca de la casa hay un jardín, hay un comedor, hay lugares donde esparcimiento público, él no sabe que eso nos ayuda a nosotros y le da más fuerza a la causa. Porque hay chicos que van a la escuela, ahí se veía gente que entraba a la casa y salía con mochila por los comentarios que tuvimos. Y eso nos da fuerza a nosotros para la investigación, eso nos da mucha fuerza. En otra de las intervenciones que han tenido, bueno, pasando ya un poco a lo que eran las primeras horas del domingo, se le dieron intervenciones en base a situaciones a bomberos zapadores, ¿en qué contexto? Sí, en calle Mitre hubo un incendio generalizado en una vivienda, en donde bomberos zapadores el día domingo se hizo presente temprano y se contactó que habría sido el resultado de un cortocircuito en la vivienda. No fue ningún atentado, el dueño de la casa le hicimos las preguntas correspondientes y el desconfiado de alguna persona que le podría haber hecho algo y dice, no, no. Bueno, el personal de bomberos zapadores vino y demostró de que había sido un cortocircuito en el domicilio. ¿No había nadie en ese momento? No había nadie en ese momento. La mujer, la esposa del señor, tiene un local o una venta en la zona del Pórtico de comidas rápidas. Y bueno, nosotros esperamos que ellos lleguen. Igualmente, el personal de bomberos voluntarios acá actuó muy rápido y sofocó el incendio. Pero hay importantes pérdidas. Las pérdidas son muy importantes porque quedaron, creo que dos habitaciones no más habitables. Ayer era de noche y estaban con luz de emergencia trabajando para tratar de recuperar el domicilio y volver a habitarlo. Es más, el domicilio no es de ellos sino lo alquilan. Bueno, por otro lado, con respecto al hecho de vandalismo en un local comercial de la ciudad de Crespo, ¿se ha podido lograr identificar a las personas que efectuaron el mismo? Con el tema del vandalismo, sí. Hay tomas fílmicas que fueron oportunamente recibidas en la comisaría por parte de la persona, del dueño del local y ya vendría un problema de vieja data de acá en la sociedad de la ciudad de Crespo que sería familiar el problema. Y están identificadas las personas. Y bueno, se la va a citar correspondientemente de la justicia donde ya se aportaron los datos de los mismos, de los que realizaron el vandalismo. Ojalá y se termine esto acá porque es un problema de familia, aparentemente. Ojalá y se termine esto acá porque es un problema de familia, que es un problema de familia, Ya no, es un problema de estas personas que no se aplicaron la compañía para grabar.